ah y ajá también a ti todos los días sigue su madre clamor eh paola te hubieras opinado de problemas no manches el mundo entero se va mira la bruja del 71 jajajaja vamos a grabar acá los muchachos cierrale cierrale ya va ya va vamos a esperar los cestos despiértate despiértate aquí el cabrón que pero noche queda queda todo mosqueado despiértate ya vas a la escuela ándale a la escuela todos a la escuela perdón despiértese señor anoche damos miedo martín despiértese 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 a mi voy a ir a la escuela si me asustaste ven mi telongas mira 3 3 3 3 3 3 si que su madre es la morira anoche echaba chispas llora mira ya se acabó todo otro hay gente diondos van para arriba muy rayos porque siempre el ataque jajajajajaj en ahora se se la pues ya empezamos con la hora del lunch, usted hizo todo, chilaquiles, hoy Sandra, que don Martín hizo todo, está diciendo en el video, frijoles, me quedo un poquito así con mucho recalentado de ayer, lo que quedó nada más de la carne, ya, listo, hay cereal también, ¿verdad? Con fleas. Chilaquiles. Chilaquiles. A ver, vamos a hacer un taco de chilaquiles. Ah, esos con un bolillo, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¿Antojas o chilaquiles, pues? ¿Están buenos? Muy buenos. Ya, don Martín, ya no caliente tantas tortillas. Domingo, casa llena. Domingo por la mañana. Ay, me voy a quedar. Mami, otra noche quedándonos aquí. ¿Quieres quedarte otra noche, mi vida? Mami, ya no. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos aquí en el hermoso Valle de Guadalupe, Jalisco. Aquí estuvimos el día de ayer y hoy es domingo y vamos a estar aquí también otro ratito. Ayer, pues, estuvimos festejando el cumpleaños de Mariano con carne asada. Bailamos muy a gusto y todo. Y, pues, les voy a mostrar esta casa que está, la verdad, muy, muy a gusto. Y empezamos, entonces, a mostrarse. Esa es la entrada principal. Acá, pues, hay unos columpios. Y seguimos. Hay dos baños. Aquí está la sala. Está un poco oscuro. Aquí está la sala. Aquí es la recámara de los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, miren, ordenala. ¡Salud! Aquí fue la recámara de las niñas. No te iba a grabar de cualquier forma. Las niñas. Y les voy a mostrar mi recámara por este día. Aquí está donde nos quedamos anoche. La verdad tiene muchos, muchos detalles muy bonitos este. Esta casa de campo ubicada aquí en María de Guadalupe se llama... Casa Cerro Blanco se llama. Vean este ropero. El ropero. Y acá. Estos belices también como decoración. Y acá tiene su baño. Aquí está. Aquí está la cocina. Que anda un señor haciendo de comer ya. Vean la mesa. La mesa está hecha de... De una puerta. Está todo... Toda la decoración está muy, muy padre. Por allá está una alberquita para los niños. Acá. Para la próxima nos traemos un... Puerco para hacer carnitas. Metate. Emi que ya tiene mucha hambre. Sí, Emi. Vean estas plantas. Aquí las hojas de lecho. Aquí en su florerito. Todo lo que nos sobró del almuerzo. Está todo, todo, todo equipado. Y todas tienen su nombre de lo que contienen. Vasos. Y así ya nos andamos buscando. Tazas. Agua. Agua. Y ya vamos nuevamente. Hacia afuera. Y aquí pues es donde estuvimos. ¡Ay! Un perrito. Aquí es donde estuvimos ayer. Toda la noche. Festejando el cumple del señor Mariano. No, Martín. Te interesa. Estás aquí, pero... Tan temprano ella está tomando. ¿Compraste cerveza? Ándale. ¿A poco nada más fueron ustedes? ¿Y Mariano y Diego? Sí. Yo me sé que habían ido. Bueno, los quiero mucho. Adiós. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me da muchísimo gusto saludarlos. Nosotros por acá estamos celebrando un día muy especial porque hoy, 6 de abril, cumplimos 24 años de casados. Mariano y yo. Un 6 de abril del año 1997. Mariano y yo nos casamos y pues estamos cumpliendo estos 24 años que parece que la verdad que fue ayer cuando nos casamos. Estamos muy contentos, muy felices y pues el día de hoy queremos compartir con todos ustedes esta fecha tan especial para nosotros. Y más tarde pues vamos a ir a comer todos juntos en familia para celebrar esta fecha. ¡Qué divertido, papi! ¿En serio vamos a ir a comer? Ajá. ¿A dónde? Vamos a ver, ¿a dónde vamos? Ok. Adiós. Espero, mami, que te la pases muy bien en el aniversario con mi papá. Que estén felices porque muchas felicidades, te queremos mucho. ¡Adiós! Ahí está linda con sus deseos de aniversario. Y hoy desde temprano Mariano y yo nos felicitamos, nos dimos nuestro abrazo, nuestro beso por este aniversario y pues nos dimos nuestro regalo. Mariano me dio este hermoso ramo, está precioso la verdad. Creo que es el más bonito que me ha dado hasta la fecha. Y aquí están nuestros regalos. Ahorita en un ratito más se los muestro. Pues ya llegó mi amor de trabajar. Creo que alguien se enamoró de... Estamos viendo jóvenes titanes. ¿Verdad, hija? En el otro día cuando fuimos yo creo que a la... Yo no sigo. Bueno, ustedes vayan allá su romance. Yo no... Ay, no ver la pecera toda sucia. Qué vergüenza. ¿Listo? Vámonos. Ya tengo mucha hambre. Muy bien. Vamos a abrir los regalos. Bueno, ya los habíamos abierto en la mañana, pero vamos a enseñarlos. Ay, no puedo. Es una blusa. Sí. Aquí está. Sí. Unos aretes que yo había pedido. Aquí está. Y lo que yo le di a María, ¿no? Algo del Súper Santos Laguna. A ver, los de movimiento naranja. No, ahí no puedo. Aquí está. Es una chora. Y pues ahorita ya nos vamos a comer a festejar nuestro aniversario. Ahorita nos vemos por allá. Vamos a comer, ya tenemos hambre. Hola, ¿para cinco? Mariano Mora. ¿Cuál nos dijo esta? Sí, ¿verdad? ¿Esta? Es la mejor comida que he probado, el espagueti también, y también el jugo. ¿El mejor en tu vida? Ajá. Muy bien. Me voy a quedar para así. ¿Aquí te vas a quedar para así? Ajá. ¿Y el mío? ¿Qué? ¿El que hace a tu papá? ¿Qué? ¿El espagueti que hace a tu papá no te gusta? Tan rico. ¿Más rico que ese? ¡No! 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 ¡Ups! Sí, está rico. Sí. No está rico. ¡No! ¡No! Le acaba de ganar un espagueti de aquí. Y voy a visitar la... Está bien fina, bien rica. Sí, sí. No, no, todavía está bien rica. Ya llegaron los platillos. Sí, amor. Sí, sí, sí. ¡Mmm! 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 A tu cuerpo se le está espurriendo la sangre! ¿Tú te gusta? Sangriento. Sí, sangriento. A ver, ¿segúrm el brazo? No, todo está... ¡No, lo está. Sangriento. este es nuestro bello Lagos de Moreno les mostramos nuestro bello Lagos de Moreno de noche estuvimos muy muy a gusto pasándola ahí celebrando nuestro aniversario con Mariano con su novia estuvimos platicando muy a gusto y pues yo ahorita ya vamos rumbo a la casa ya terminando este día de celebración diría Mariano gracias a Dios pues hasta aquí dejamos el vídeo amigos esperamos les guste y nos vemos si Dios quiere en el siguiente vídeo bye los queremos no se ve linda ahí está linda ahí está atrás y y y y y y y Gracias por ver el video.